Había dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Como era de milaguerra, entró un mequido de estela Y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vio enseñando, mando llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar O decías de llamar Cualquier cuestión de esperar Salucidate Salucidate Abandonarme después que te vi mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia querida Por ti mi amor se acabó Si te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy seguida De la interior no es gozo Saco a una escuadra cortida Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Vamos a pasar Compartir los momentos pues Ya después el día del amor y la visada Ya le toca a la otra Ah, es cierto, ¿vale? Vamos a enviarles Música bonita Y suelta el corridazo Tiempo pasa Y no te puedo olvidar Música Y traigo en mi pensamiento constante Este amor Música Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Música Las noches sin ti Aguanta mi soledad Música Y a veces he estado a punto de irte a buscar Música Música Dime que tu solo hiciste Que no te puedo olvidar Música Y si vieras Música Música Yo como te recuerdo Música Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Música Espero que tú Música 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 Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Música 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 Música